Y para presión, la que hemos tenido hoy. Hemos tenido un día de muchas noticias, sobre todo en el sector energético. Hemos tenido noticias del gas, hemos tenido noticias del petróleo y hemos tenido noticias de la energía nuclear. Y vamos a comentarlas ahora con nuestro invitado, Luis Doldán, analista de Comodities. ¿Cómo estás, Luis? ¿Te tenemos por aquí? Hola, Javi. Buenas tardes. Otro día más por aquí en Negocios TV. Gracias por tenerme. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Mira, te iba a preguntar cómo has visto hoy, hemos tenido la noticia de esa paralización del gasoducto, del gas por el Nord Stream y que parece que Rusia no va a volver a activar hasta que se quiten esas sanciones que ha impuesto la Unión Europea. ¿Cómo ves el tema? Obviamente la situación es difícil, es muy complicada. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos meses? Bueno, sí, una gran noticia que hemos tenido proveniente ahí de Rusia cortando el gas a Europa por ese Nord Stream. El viernes, bueno, se reúnen los ministros de Energía y se sabrá un poco más sobre la seriedad de este asunto. Pero bueno, pienso que nadie debería estar sorprendido sobre esto, ¿no? Lleva anunciándose durante meses ya la posibilidad de cerrar al gas a Europa. Y bueno, a mí los amantes de la historia y a mí debería recordarles un poco al embargo que se produjo de petróleo en 1973. Y si ves en una gráfica el precio histórico del petróleo, podrás ver lo que sucedió en los años venideros a este, ¿no? La pregunta es, podemos vernos en un escenario similar y pienso que hay una alta probabilidad de ello. ¿Qué significa para Europa específicamente? Porque vamos a ser los más vulnerables a esto. Precios altos de los combustibles fósiles que, bueno, ya llevamos experimentando un tiempo y todo lo que ello supone directa e indirectamente, ¿no? Para la economía. Europa está acorralada bastante en este aspecto y, bueno, la Europa que un día lideró la puesta en marcha, la implementación y la utilización de energías renovables, pienso que durante esta década de los 2020 va a sufrir las consecuencias de ello. Por otro lado, Luis, hoy hemos tenido la reunión de la OPEC y hemos visto que se va a recortar esa producción de barriles. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que va a afectar al mercado en este sentido? Sí, se ha reunido la OPEC y, bueno, quería comentar antes de nada a los espectadores, recordarles, más que nada, es que la demanda de petróleo son 100 millones de barriles diarios, ¿vale? Y el corte, que es realmente volver a lo que estamos en julio-agosto, es recortar 100.000 barriles diarios, ¿no? Esta ha sido la gran noticia del día de hoy, pero realmente esto no supone ni el 0,1% de la demanda de petróleo. Es decir, realmente es insignificante para el mercado físico del petróleo. Yo lo tomo, habiendo leído y escuchado, es más una cuestión de mensaje de la OPEC al mundo, de decir, oye, controlamos casi el 50% de la producción mundial, controlamos el 80% de las reservas, ojo que podemos influir más en los precios y en el mercado físico de lo que realmente la gente piensa. Recordemos un poco eso que dijo el ministro de Energía de Arabia Saudí, el mercado de los futuros del petróleo expresado en dólares, está un poco, digamoslo entre comillas, por la cuestión de la duda manipulado, ¿no? Y que se situaba en esos 85-90 dólares que todos nosotros vemos, pero realmente la OPEC ha hecho disclosure del precio medio del barril, son 100 dólares. Y realmente hay un riesgo de que a los próximos meses, aquí tu pregunta, podamos ver un escenario bastante alcista para los precios del petróleo. Vamos a tener catalizadores. El 5 de diciembre empiezan los bans, los baneos al petróleo ruso. El encarecimiento del gas, que lo que comentábamos antes supone una demanda extra por el petróleo, por el encarecimiento de ese gas. En octubre termina el millón de barriles diarios que está sacando la Reserva Federal, Estados Unidos. Y recordemos que no se ha invertido durante esta década en inversión, en la producción a largo plazo de petróleo. Es decir, que podemos vernos en… no sé lo que va a pasar mañana, pero creo que estoy bastante seguro que en esta década vamos a ver precios más altos de petróleo. ¿Crees que es necesario esa inversión que has comentado en CAPEX para potenciar esa producción futura y para cubrir, obviamente, esa futura demanda? Si es así, ¿lo estás viendo reflejado ya en el sector? ¿Estás viendo que empresas están aumentando ese gasto de CAPEX a medida que también van viendo más beneficio? ¿Qué opinas de esto, Luis? Sí, bueno, recordemos al oyente que pueden poner cualquier gráfica de empresas junior de petróleo, etc. Han estado bastante machacadas, ¿no? Han estado perdiendo mucho tiempo dinero, no han reinvertido el suficiente capital, ese CAPEX que requiere la industria para mantener y hacer crecer, porque la demanda crece en energía, en este caso petróleo, ya que es el 75% de la demanda de energía, está creciente y no ha habido esa inversión. Diversos motivos, 1SG, proveniente de Europa, etc., de no invertir en CAPEX fósil, etc., llevarlas a un tema verde, digamos. Y, bueno, ahora es lo que decía, estamos un poco sufriendo las consecuencias. O sea, si estoy viendo esa vuelta a invertir, estamos viendo signos, estamos empezando a ver signos de ese pivote de recordemos que si dividimos lo que están gastando las empresas en CAPEX dividido en lo que generan, en su cash flows, normalmente está en un 80%, es decir, el 80% que genera la empresa lo reinvierte en mantener y hacer crecer su producción, ya que es su negocio. Actualmente estamos en un 20, 20, 30%. Estamos empezando a pivotar y, bueno, realmente tú me conoces, Javi, donde estoy posicionado fuerte, ya no es en la subida del precio del petróleo, creo que la subida del precio del petróleo era bastante segura en 2020, 2021, porque tenía que subir para incentivar, eventualmente, no sabía que iba a pasar este año, sabía que tenía que pasar, igual que sé que, eventualmente, la producción de petróleo tiene que aumentar y, por ello, empresas que se dediquen a productos y servicios dentro de este sector del CAPEX, creo que se van a ver valorizadas, bastante valorizadas, revalorizadas, ¿no? A tu pregunta. De todas maneras, simplemente comentar que el 1 de noviembre iba a ir a ADIPEC, a la conferencia anual más importante del mundo del tema petróleo, si podré comentar un poco más sobre este tema de petróleo y la OPEC. Qué alegría, pues te tendremos aquí en Negocios TV en exclusiva para comentar todo lo que escuches ahí en la conferencia. Por otro lado, y manteniéndonos en el tema energético y viendo que, bueno, pues tenemos el gas, el petróleo, todo empieza a ser un poco un problema. Y sí que surge esa posibilidad de, oye, ¿y qué pasa con la energía nuclear? ¿Qué pasa con el uranio? Y, bueno, ya hemos tenido dos noticias y por eso quería preguntarte, porque por el lado de Japón hemos tenido el ministro diciendo que, bueno, que la energía nuclear es una llave fundamental para la seguridad energética de Japón y para la neutralidad del carbón y que están en dirección de conseguir esa independencia energética, ¿no? Entonces, trabajando en esa reactivación de esos siete reactores nucleares. Por otro lado, hemos tenido última noticia hace unas cuantas horas. Hemos tenido la noticia de que Alemania va a mantener dos plantas de tres nucleares para, por si acaso, una reserva, ¿no?, contra esta crisis energética, por si acaso las necesitasen. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la energía nuclear es la solución que deben tomar? ¿Cómo ves la energía nuclear en este aspecto? Además, hemos tenido últimas semanas, sí que es verdad que luego se vendió fuerte a final de semana, pero al inicio de la semana pasada hubo mucho volumen y mucha subida en las empresas del año. Totalmente. Muchos puntos a tratar. Espero que tenga tiempo para poder responder un poquito. Sin problema, sin prisa. Yo creo que donde hay que centrarse es lo que están diciendo los ministros de Energía y los políticos principales provenientes, pues tú lo comentas, Japón, de Estados Unidos, de Alemania todavía no, y de otros muchos países. Es la seguridad nacional. Y seguridad nacional me refiero a seguridad en la energía. ¿Vale? Es un tema de seguridad nacional, el tema de tener una energía para todos los habitantes de una nación, ya que todo el mundo quiere tener agua caliente, luz, etcétera. Y es algo razonablemente para que todo el mundo lo entienda para empezar por ese punto. Recordemos que el uranio es el motor que tienen los reactores nucleares y que muchos países dependen de esta energía. Supone entre el 15 y el 20% de cualquier país. En un mercado que ya hay un déficit, pues la tesis de inversión dentro de uranio es algo que tiene que pasar. Es como si me hubieras cogido para hablar sobre el petróleo en 2019. Entonces es algo que tiene que pasar y hay muchas, muchas noticias. El tema de Japón empezó a desinvertir en 2011, ya por aquel entonces, y empezó a vender libras de uranio. Ahora las está empezando a comprar. Y es algo que puede hacer así, reactivar sus reactores nucleares, como la noticia de hoy, muy positiva para el mercado y podría poner una demanda de 10-12 millones en la mesa que estamos ya en un mercado déficit. Entonces espero que Europa empiece a tomar medidas a este respecto, empezando por España, que es el país donde vivo, pero también por Europa. Es algo muy importante de seguridad que no se está hablando mucho. Pues esperemos que así sea, que se contemple como una posibilidad. Y dicho esto, Luis, dejamos por abajo tus redes sociales por si alguna persona quiere seguir tus análisis y te damos las gracias por haber estado con nosotros un día más en Negocios TV. Que tengas una muy buena noche. Muy buena noche, Javi, y a todos los oyentes.